¡Suscríbete al canal! Y bueno, a ver, me habéis dicho mucho en los comentarios que podría dejar el trocito donde canto al principio, donde canto, donde hay musiquita, como intro, que sería doble intro, porque sería la intro que tengo, más la intro esta de paraíso lunático, así que, bueno, que la voy a dejar porque os ha gustado mucho, así que ahí se queda. A lo mejor cada 10 capítulos la cambio y pongo otra canción y hago otra tontería, yo qué sé, pero bueno, y también he puesto dos mods más, el de Damage Indicator, que me lo habéis dicho, y he puesto el Optifine, que no me iba bien y he tenido que probar unos cuantos y madre mía. Y nada, y en el último capítulo que tuvimos las vacas esas me dijiste, Luna, esto es del mod de Aerobrine, lo sé, sé que es del mod de Aerobrine, lo he puesto, lo que se me olvidó ponerlo en la lista y lo pondré, lo actualizaré, no os preocupéis, no os preocupéis por nada. Y bueno, aquí estoy yo, que me he ido, como ves, tengo la comida de los corazones llenos y diréis, Luna, ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho otra pa? No, simplemente me he hecho un par de picos, he hecho, a ver, que se vea, esto un poco más ancho, porque hacía así, me he dado una hostia contra el techo, y cada vez que me daba una hostia contra el techo, pues me he quedado mal, así que no. He picado un poco, me he hecho una espada, picos y de esto para coger, dejadme respirar, por favor, madera, para coger madera, he dormido, que ya veréis la noche, qué guapa, guapísimo, por la noche guapísimo, es que claro, con los shaders había dejado todo desactivado, y no se veía una mierda, o al menos yo no me di cuenta, pero veis, si miro al cielo, que se ven las nubes, así, queda súper guapo, a mí me encanta, y bueno, los shaders los he tenido que quitar, y veréis por qué, a ver, el único que me va bien es este, que pone Sildur Basic Shades, ese es el único que me va bien, parece que es el más sencillito, pero no me pone sombras, ¿vale? no me pone sombras, eh, mola, se ve todo con más luz y todo eso, eh, las plantas se mueven, el agua también se mueve, eh, el agua parece que va a desbordar, y se pone mucho, macho, lo que no me ha gustado es que si me acerco mucho al amarillo, o a este color así de naranjao, es que me duelen los ojos, tío, que me duelen los ojos, así que, bueno, si no encuentro ningún shaders que me guste, eh, lo voy a dejar así, voy a jugar sin shaders, y si encuentro alguno que vaya bien, o me vaya a acordar, y... y me guste, pues lo voy a dejar puesto, bueno, de momento me quiero ir a la cueva, y me voy a ir sin antorchas, Luna, ¿te vas a ir sin antorchas a la cueva? no, no, no hay que irse a la cueva sin antorchas, tengo antorchas al menos, no, no, ah, bueno, tengo, tengo para hacer paletes, vale, 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 si tengo para hacer paletes ya me vale, bueno, a ver, venga, vamos a ir cogiendo cosas, creo que me he pasado con los paletes, pero bueno, voy a hacer todo antorchas, el carbón, el carbón sobra, a ver, ven aquí palos, palos malos, palos malos, vale, venga, vámonos, esto al principio es la casa provisional, iré recolectando, claro, los primeros episodios siempre son recolectar, 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 y voy a ir recolectando para hacerme una casa ahí arriba, bueno, vamos para allá, ay, coño, que el agujero está aquí, y aquí ha crecido algo, ha crecido eso de ahí, que me dijisteis que era para... para... me cago en ti, hay un fantasma por aquí, que me he quedado un susto, te he preparado la espalda, por si acaso, no me fío, y aquí voy a poner una antorcha, ¿hay que poner una antorcha ahí? a ver, un momentito, vale, igual aquí parece que yo pasé, y que no había nada, ¿puede ser? o no había nada, o me caí, porque no veo una mierda, a ver, a ver, por detrás no, eh, por detrás no, eso es lo que vosotros vais a pensar, sois unos cochinos, tío, sois unos cochinos, vale, a ver, Luna, ¿cómo bajas ahora? pues no lo sé, a ver, vamos a mirar de bajar, hay una cosa que me hace gracia, es que creo que en el último capítulo fue, creo que fue en el último, hay como una especie de, madre mía, ¿pero eso qué es? ¿un bugaque de monstruos? no, 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 son unos cochinos, son unos cochinos, vale, voy a probar una cosa, a ver si puedo saltar ahí, vale, vale, ahí hay una puñetera rata, eh, ¿qué pasa, maja? ¿qué pasa? ven aquí, ven aquí, que luego vienes a pegar, tiene los ojos rojos, pasa, es venenosa, no, 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 hombre, ya, porque me convierto en, si habían matado una rata, ¿por qué? porque, mira, soy una rata, la verdad es que este bot me está gustando mucho por la, por, simplemente por la tontería, ¿ves, ves? esa cosa, esa cosa, me mató en el otro episodio y explotó, es decir, no tengo bastante con los creepers, como para que me venga esto, venga, hombre, ven aquí, tú, bola de sebo, bueno, bola de piedra, o lo que, ven, ven, por favor, que te quiero enseñar a mis lunáticos, ven, ven bonito, ven, ahí, ¿ves, ves? es que explota, tío, es como un creeper, claro, no me va a estar los creepers, madre mía, y tiene 40 de vida, pero qué aberración es esa, qué aberración, y hay otro, madre, madre, no, 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 no explotes, no explotes, pero yo quiero ir por ahí, tío, pero no sé, es que allá hay lianas, a lo mejor hay algo, deja de saltar, sé que estás contento por, por, porque matas a, a gente, pero ven aquí, no, es que como vaya me explota en toda la jeta, bueno, ya vienes tú, no, no, uy, que me tira, ay, que me tira, vale, yo creo que, a ver, un momentito, que he puesto la antocha donde no debía, esta me la cojo, y voy a picar por aquí, a ver qué hay, coco, coco, hay alguien, es que me da miedo, tío, ves que hay lianas, no sé qué hay más, vale, hay un creeper, que bien, vale, aquí hay más materiales, ay, 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 no, no, es que ves, un creeper normal, tiene 20 de vida, pero, no, no me quiero convertir en caballo, no, en caballo no, uff, a ver, a ver, Luna, que aquí está sin defensa, que hay por ahí que salta, a ver, vamos a poner, ay, soy un caballo, soy un caballo a volar, esto mola, tío, ay, me encanta, me encanta, pero paso pipa, lo que, claro, si me convierto en esto, en esto, no puedo pasar, por según qué lados, vamos a picar esto, que no sé qué coño es, qué, qué, qué es esto, tío, sal, mía, así me va a quedar la comida más rica, pero mucho más rica, yo que hago con tanta sal, ay, 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 que sea, ay, Dios, ay, pero, qué ha sido eso, tío, me cago en la leche, me cago en la leche, me cago en la leche, es que no me vas a dejar recolectar tranquila, eh, creo que me he pasado un poco con los de los monstruos, un poquito, no mucho, pero un poquito sí que me he pasado, a ver, tú, ven aquí, a convertir en un pajarito, un pajarito, creo que he seleccionado al cuervo, pero bueno, vale, ¿por dónde he ido yo? Por aquí, ay, vale, vale, tengo que intentar no usar mucho la habilidad de volar, porque parece que se me come, parece que no está por aquí, se ha ido, se ha ido, vale, uh, aquí hay un agujerón, que te cagas, vale, tengo mis cosas, la sal, uf, ay, no, que está por aquí, que, ay, que soy una, que soy, no, 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 no me pegue, no me pegue, es que, joder, no miras que me transformo en uno, no me jodas que me transformo en uno, y puedo volar también, ay, cómo vola, tío, esto mola mucho, soy Luna la transformadora o algo así, Luna la multi, no, no, que viene una rata, no, 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 quita el F5, quita el F5, ¿dónde estás? Maldita rata, ¿dónde estás? pero yo no podía volar, ay, no, 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 pero ¿por qué? y no me gusta, tío, no me gusta, a ver, me voy a convertir en un lindo pajarito, hay una cosa que no entiendo, estoy recuperando vida, estoy recuperando vida y creo que no... mira, lo bueno de esto es que puedo... no me gusta, tío, no, no, no me gusta mucho esto, eh, a ver, voy a pasar el chip y... joder, tío ¿qué es eso? ¿qué es eso? vale, quiero saltar ahí, pero creo que con esto no puedo volar, o sí antes podía bueno, joder, si antes podía y ahora no, ¿por qué? ¡ay, no, que hay otro! ¿qué es eso? ay, no, que es un hombre lobo no, no, que he matado a uno, que soy uno de los tuyos, eh no me, no me pegues joder, ¿cómo te apoyo esto ahora? vale, a ver, aquí escondidita, que no me vea me convierto un pajarito, un pajarito muy mono y voy a la otra parte, a ver ahí los pajaritos no los ven casi son muy pequeños ahí, ahí vale, aquí quédate aquí, luna no, no me digas que me va a venir el puñetero pajarito de la naíces a ver esto, a partir de ahora, minar ya no va a ser aburrido, eh minar es una aventura, tío ¿quién coño me ha pegado? vale, a ver, luna, tienes que sobrevivir cueste lo que cueste, sobrevive vale, 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 aquí estoy a salvo, aquí estoy a salvo y tengo para coger carbón, bien, bien me iría también bien encontrar hierro, por ejemplo no salgo de primera necesidad, pero joder bueno, sí, ahora mismo sí que lo es me quiero hacer una armadura y ahí está, vale pico esto también esto, esto, esto que es más mariposas es la primera vez que estoy creo que en el tercer capítulo de una serie uy, que hostia, que le he metido el micro en el tercer capítulo de una serie y ya tengo pelas de Ender es que no me lo creo, tío voy a sacar una mariposita ay, que mona la tengo que sacar en mi casa creo que mola más a ver, tengo miedo que me salga algo raro tío, no hay hierro no hay hierro, tío, no hay hierro no, 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 que me va a matar que me va a matar que esa cosa explota mucho ay, ay, ay no, no explotes no explotes pedazo de bola de cebo no, 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 no uish uish mía, no sé ni yo cómo he sobrevivido a esto pero la madre que le trajo la... uuuh dios mío dios mío mira, ahí había hierro y no lo he visto me cago en la leche tengo que bajar ahí tengo que bajar ahí sí que hay cosas la cuestión es cómo bajan luna luna maja luna no, 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 no que hay otro pájaro de esos por ahí que tengo no joder, tío pero por qué por qué hay estos pájaros ay, ay que viene que cojones a ver a ver tranquilitos, eh tranquilitos ven aquí no me quieres pegar no me quieres ¿dónde estás? no, si encima es que me va a tirar, tío míralo míralo jajaja es muerto vaya risita que he soltao hostia que aquí me podría haber matado que no hay nada más debajo bueno, pues tengo que hacer una escalerita ahí joder, aquí tampoco hay nada pero que me estás contando pues por la otra parte a ver por aquí hay tampoco bueno, pues bajo así así y no que estoy escuchando un ruido seguro que viene alguno de esos vale, bien bien, voy bien voy bien no, no voy bien ¿quién eres tú? identifícate me acaba de pasar la mariposa que eso ha estado antes pero explotale creeper sí, sí ¿qué quieres? ¿qué quieres? míralo 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 no no venga explota que alguno de los dos explote se los cargue, tío a ver vamos a picar esto de aquí esto es un peligro pero que te cagas, eh ahí, ahí explota 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 me expló explota 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 explotad alguno por favor por favor dale, dale, dale dale, dale en estos momentos me gustaría tener arena para tirarla encima puñetas voy a bajar solo un poquito, eh solo un po ahí lo justito para pegaros venga explotad no llego todavía ¿qué dices? ¡ay! ¡ay! que voy a explotar, tío bueno, que voy a explotar voy a salir por los aires no, 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 no yo o me vuelvo o voy a morir aquí ¿qué hacemos, Luna? es que necesito hierro mira, ahí hay hierro ahí hay hierro ahí hay hierro ahí también no me arriesgo, tío voy a ir así picando voy picando vengo y picando vuelvo no, no vuelvo no porque me voy a ir volando dios mío qué malo estoy pasando por favor como para eso una vez que cuando haga el 3 yo no sé qué va a pasar me va a dar un churumbel o algo esto no es normal yo no lo veo normal y yo me explico yo me pregunto si puedo volar porque estoy aquí encasquillada en plan ay pobre Luna que no puede hacer nada pues mírame mi asfixio claro claro es lo más fácil asfixiarse ay Dios mío Luna por favor no te asfixies no te asfixies coño y es de noche mira esto es lo que quería enseñar mira la noche mira qué bonito mira qué bonito mira y si se dejo así quieto las estrellas brillan hacen como pim 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 es precioso es precioso ay me encanta me encanta ese nuevo paráneo sonático a ver tú roto de mierda roto de mierda que me dejes muérete muérete ya ¡ah! ¿qué es esto? ¿qué cojones? no, 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 no no, no a ver, a ver, a ver vosotros qué sois identificados identificados yo creo que vosotros no sois bienvenidos en París Unático 2 no, 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 no no sois bienvenidos Dios mío dos centa... centa... no minotauros son minotauros ahí lo pone minotauros dos minotauros viniendo por un pobre pajarito indefenso no os da vergüenza no os da vergüenza me cago en la leche a ver yo cuando estaba aquí ¿para dónde me fui? aunque eso es algo muy importante vale, por aquí por aquí me fui por aquí por aquí me fui y me caí allí vale, ahí es donde están mis cosas ya estoy aquí la cuestión ahora es coger mis cosas sin... estoy escuchando otro... míralo míralo, tío es que... a ver baja un poquito que me voy a espachurrar tío y necesito mi espada y está ahí abajo me voy a hacer una cosa te voy a torear te voy a torear flota, flota, flota y ahora subo dime que te has cargado zombie ¿te has cargado zombie? porque si es así te quiero vale, con cuidado luna con cuidado vale, creo que tengo todas mis cosas ¿las tengo? a ver voy a quedarme aquí un momentito ay, mira que buena soy soy un cuervecillo muy mono vale, creo que de momento sí que tengo todas mis cosas así que voy a ir necesito más hierro necesito más hierro ahí hay más hierro ay, joder pero no grites así por tu... oh de verdad ay, ay no, 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 no no, no que vuelvo a morir que vuelvo a morir a ver, a ver, a ver es que... joder, tío ay que estrés por Dios que estrés a ver yo me he comido un pajarito porque no me fío de que me venga alguien a pegarme quiero ser un pajarito creo que el pajarito es lo que mejor me va que me quieren venir a pegar no hay problema yo yo me encargo de ello lo que tengo que ir con cuidado porque estoy escuchando lava ahora quiero en lava vale 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 ya tengo hierro chachi ahora aquí dime que no hay nada dime no vale es uno de esos que tiran bloques vale, vale nadie tiene que preocuparse de momento si no me los tira a mí ¿qué dice? no puedo picar si estoy volando ¿pero qué mierda es esta? acabo de coger una planta que no sé qué cojones es a ver es que si no no veo, tío vale, perfecto una con uy, qué susto me ha dado la puta planta ese que era un bicho vale, tengo hierro y listo más hierro y ahí hay un poco más pero es que me da miedo ir más para adelante a ver voy a poner una trochita aquí me voy a cargar esto hasta la tita hasta la mitad como se llame puñetas voy a pasar por aquí esto es lo bueno que quepo en un cuadradito que me quieren venir a pegar pues aquí dentro me quedo ¡ay! y la puta de luego es que para salir para salir muy mal porque me doy ollas por todas partes ¡ay! 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 vale, aquí estoy vale, a estos no los puedo romper porque estoy volando y parece que no no, parece que sí pero parece que tardo más ¿tú qué quieres? deja el pajarito en paz o el cuervo que te va a picar, ¿eh? te voy a picar que te voy a picar literalmente porque tengo para picar vale, ¿esto qué es? es que me intriga saber qué es esto esto no lo he cogido, ¿no? ¿verdad? no sé qué es esto porque creo que el de la sal el de la sal creo que es ese de ahí abajo es que este es como azul y el otro es más blanco bueno, ahora acabo de picar esto y me cargo la puñetera de araña que si no, no puedo coger mis bloques ah, no me estoy cargando los bloques no es que caigan es que me los estoy cargando que bien, luna, ¿eh? que bien yo creo que esto no sirve a ver ¡tú! muere 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 por un cuervo muere no, 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 no me voy a caer ¡ay, ya! voy y me pego una yoya del copón vale, a ver ven para acá no, eso me lo he cargado eso me lo he cargado me lo he cargado sin darme cuenta vale, a ver este ya voy a coger la cuerdecilla a lo mejor me puede venir bien para hacerme una cañita de pescar ¡ay! a ver, con cuidado que me doy ollas esto se rompe más fácil me voy a poner mariposas en mi casa ¡ay! vale, yo creo que ya está cojo este y me voy me ha tomado por saco y cojo un poco más de carbón porque el carbón siempre viene bien vamos hay otra mariposa por aquí, tío ¿qué coño? veo a alguien volando por aquí a ver voy a picar así que es más rápido ahí ahí mientras no me caiga lava yo seré feliz puñetas ¡ay! que bien me cata este parés un ático la verdad me lo estoy pasando pipa joder la mariposa, tío que me asusta vale, cojo todo esto y me voy Dios mío esto es la cueva del infierno macho esto es más peligroso que... ¡fuu! vale, pues me piro creo que he cogido ya bastante cosas si me hago un pico de hierro venga, de momento me voy ¿por dónde he venido? por ahí, ¿no? a ver, Luna con cuidado ¡mierda! ¡mierda! no, 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 no sí que he venido por ahí pero... cáete cáete, tírate porque eres lerdo ven aquí tú ¿me quieres pegar? pues ven ven, ven, ven no me digas que es tan lerdo que se va a tirar ven me cago en pero tírate ¿dónde vas? mira, algo así pasó de ti ¡ay! ¿y ahora qué? ¿y ahora por dónde estoy? no, 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 no aquí viene un zombie aquí viene un zombie no, creo que me he ido por donde no toca me he ido por donde no toca ¿y esto por qué tiene armadura y yo no? entonces yo no he venido por aquí ¿por dónde he venido? a ver, vamos a hacer una voy a picar para arriba le he tomado por culo quien se ahogue se va pues que voy a tardar la eternidad volando ¡ay mía! me ha dejado me ha dejado su peto sudado me ha dejado su ahora pues intento irme otra vez por aquí ¡ay! paso de ti paso de ti ¡ah! 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 no, tío no, tío no, tío toma por culo ya tía pajarito se fue a trabajar y se cagó en todo vale, por aquí no era era ¡ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡ay, Dios mío! vale, yo me fui por aquí y luego me fui por aquí arriba y luego por aquí ¿y es dónde está? hijo de puta hijo de puta es un cabrón ¿qué? ¿me quieres pegar? ¡pégame! 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 venga, te vas a cagar ¡teate por ahí, hombre! coño, que hay un obra azul claro, por eso he muerto menuda hostia gama no, 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 no mataos entre vosotros ahí, ahí, ahí mira, a este oro le queda muy poco ven aquí no me pegue no me pegues, eh ahí un poco más dos uno Y Vale, no, 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 no No, 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 no En serio Me he convertido Pero no pego las joyas Soy un puto ogro Al menos soy azul Que eso mola No, 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 no Pajarito y me voy, pajarito y me voy Pajarito y me voy Me cojo mis cosas y me piro ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Mis cosas? ¿Dónde? ¿Dónde están mis cosas, tío? No me jodas que se han caído ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver Un momentito, un momentito, Luna Tú te has caído aquí y has muerto Entonces, ¿dónde están tus cosas? ¿Ahí? Yo, yo, esto no sé ¿Qué es esto, negro? Me da miedo Parece como el abismo o algo así Vale, por ahí están mis cosas No veas que esto es lava Esto no es lava ¿Esto qué es? Ah, que es agua Bonito bug Muy bonito, precioso Hermoso, es hermoso A ver Yo tenía un montón de cosas Se han ido a la mierda, tío Se han ido a la mierda Literalmente No puede ser Yo quiero mis cosas Quiero mi hierro Y mis Dios mío, tío ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No, es que no están mis cosas No están Puto ogro de mierda, tío Maldito ogro ¿Sabéis la rabia que da conseguir algo Y que te lo estropeen? ¿Vosotros lo sabéis? Estoy Estoy con una gana De cagarme en todo No, pero no literalmente Pero No puedo, tío No puedo Me voy Me voy Me da igual Me da igual He perdido mis cosas Porque ha explotado La maldita cosa esa Ya veo por dónde se salía Ah, por ahí Ahora veré Os voy a decir una cosa ¿Vale? Os voy a decir una cosa Vamos a sacar aquí la casa Me voy a transformar en yo ¿No? Porque vamos a acabar ya este capítulo De desesperación ¿Vale? ¿Me veis dónde estoy ahora? Vale, pues Lo único que he conseguido Ha sido una puta mariposa Esto Esto es lo único que he conseguido En todo el episodio Una puñetera mariposa ¿Y por qué tengo dos diamantes? ¿Por qué tengo dos diamantes, macho? Vale ¿Vosotros qué creéis que es mejor? Que haya perdido todos mis materiales Pero he ganado dos diamantes ¿Vale? O Es mejor Antes Cuando tenía Todo ese hierro Pero no tenía diamantes ¿Qué creéis que es mejor? Porque no sé si reír O llorar ¿Vale? No sé si reír o llorar Estoy Estoy furiosísima Es que se me ha ido toda la mierda, tío Todo el hierro que tenía Yo quería hacer una armadura Y el siguiente episodio Que fuera más Puta mariposa Mierda Lo mejor es que me trajo en mariposa Venga ya Venga Soy un puto bichito Soy un bichito Un bichito Y no puedo volar Me parece muy lógico Sí, señor Mira Soy un bichito Y no puedo volar Muy bien Muy bien, Luna Un paraíso muy guapo Te has creado Nada, Lomáticos Lo voy a dejar aquí Dale a like Por todos los desastres Que me pasan Que al menos quiero algo bueno Quiero vuestro like Porque así me anima A seguir Y aguantar todo eso Que bueno Que aunque me queje Me lo paso súper bien Ya lo sabéis Nada, Lomáticos Nos vemos en el siguiente vídeo Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!